Para encontrarse de nuevo para mí Y a que te reí, me quedan atrás, nunca lloran No van a hablar porque teníamos felices Yo no quisiera devolver el tiempo Para encontrarse de nuevo para mí Y a que te reí, me quedan atrás, nunca lloran No van a hablar porque teníamos felices